¿Qué es el tema de los materiales audiovisuales? Usualmente, los materiales audiovisuales contienen música que detona nuestro malestar y nos provoca esa fascinante sensación conocida como temor, miedo o pavor. Es irónico que esto ocurra, ya que cuando vivimos los momentos de terror en forma directa, pareciera que casi todos los sonidos hubieran dejado de existir, excepto los producidos por aquella cosa que nos destruirá, si es que descubre nuestra existencia. El miedo a menudo llega cuando la incertidumbre ha dominado nuestra mente y nos impide suponer qué será de nosotros. En los mejores casos, cuando aún conservamos un poco de cordura, todo cuanto podemos imaginarnos como posible desenlace implica siempre nuestra muerte. En ocasiones, una cada vez más tortuosa y sanguinaria que la otra. Cuando tenemos compañía nos es difícil notar los peligros de nuestro entorno, porque basta con una broma para restarle valor y sentido a aquello que es lúgubre y macabro, y que habita cerca de nosotros. Mediante la risa creemos salvarnos del mundo aterrador que nos tiene cautivos y que aguarda aflorar en nuestra cabeza en cualquier momento solitario. Vive la aventura. Sal de tu casa durante la noche y dirígete al lugar más solariego del cual tengas conocimiento. Transcrede la ley y salta la malla metálica del parque, o detente a fumar bajo la oscuridad de un puente vial. Busca una fábrica abandonada y encuentra el modo de entrar. Si no temes a lo que existe dentro de ti y crees conocerte a plenitud, simplemente hazlo. Date un tiempo para la introspección. Camina a través de los puentes viales en la madrugada. Planea un viaje hacia alguna zona libre de gente, donde sólo tú y la naturaleza estén juntos. Descúbrete. Escucha el silencio. Piérdete en la nada y admira la paz de tu alma. Si eres capaz de vivir en el silencio, la oscuridad y la nada, te has ganado mi respeto. Por otra parte, si con serias dudas te atreves a incursionar en este mundo sombrío, escucharás las voces de aquellos espectros que siempre han querido atraparte. Aquellas almas malignas que viven reptando entre tus pies, aguardando el momento idóneo para derribarte y arrastrarte a lo desconocido. Las carcajadas lejanas de los demonios resonarán con un eco muy tenebroso. Tus pasos escucharán como si alguien caminara detrás de ti. Cuando te detengas, notarás que el silencio es absoluto. Pero cuando camines, volverás a escuchar pisadas sincronizadas con las tuyas. Si has realizado algo de todo lo que te estoy sugiriendo anteriormente, es muy posible que entres en contacto con algo que no habías podido percibir por los ruidos de tu ciudad, y que ahora estás en plena posibilidad de escuchar, porque has anulado todas las interferencias. Ya no existen sonidos que se contrapongan. Tus pensamientos ahora harán todo por ti. No hacen falta palabras específicas, tampoco el derramamiento de tu propia sangre. Seguirás las instrucciones sin que te sean dadas, y hallarás la maldad si ésta se encuentra en tu mente, o en alguien que ya estaba a tu alrededor pero jamás habías podido ver. Alguno de los allegados del mal se presentará ante ti para aterrorizarte o desafiarte, dependiendo del miedo que tengas, o si eres una persona engreída que infravalora lo metafísico. Todo te será entregado. Aprecia el silencio y su melodía sutil. Distingue los colores de la espesa negrura. Si crees que alguien llegará, pronto estarás junto a eso que esperabas, aunque no hayas tenido las palabras exactas para invocarlo. Tus sensaciones son claras, y no hay interferencias. Tus miedos harán todo por ti. Tus miedos harán todo por ti.